Cuando se quiere de veras Como te quiero yo a ti Es imposible mi cielo Tan separados de mi Cuando se quiere de veras Como te quiero yo a ti Es imposible mi cielo Tan separados de mi Tan separados de mi Quiereme mucho Dulce amor mío Que amante siempre te adoraré Yo con tus besos Y tus caricias Mi sufrimiento Amante siempre te adoraré Cuando se quiere de veras Cuando se quiere de veras Yo aquí Es imposible mi cielo Tan separados de mi 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 Tan separados de mi